Iniciamos este contenido del día de hoy con la ADP, la Asociación de Profesores de la República Dominicana que ha sido noticia luego de que iniciado el año escolar, el pasado lunes 19, inmediatamente tres días después, llaman a una paralización de docencia. Ya lamentablemente no tenemos autoridades que hagan cumplir la ley, lo dispuesto por la ley y las ordenanzas de educación. Tres días e inmediatamente el estudiantado pobre tiene que dejar de recibir en contra de su voluntad el pan de la enseñanza por la irresponsabilidad de una asociación de profesores que quiere imponer su criterio, como decía el ministro de educación, de que el examen de adecuación, el examen docente que la mayoría ha tomado para optar por unas 10 mil o 12 mil plazas, no han podido obtener el puntaje necesario. Estamos hablando de que, óigame, presten atención por favor, Melba, un examen de 100 puntos y ellos lo pasan con un 64%. El ministerio de educación eleva ese porcentaje a un 73% y la mayoría se quema. Y esos son los docentes que van a formar a nuestros profesionales y líderes del futuro. Bueno, déjame y te cuento para agregar a la información que el ministro de educación informó hoy, dio esa noticia de que la ADP quiere que le incluyan en la plaza, como bien tú dijiste, 10 mil postulantes concursantes de oposición, para colmo. Que aunque esto no tiene mucho que ver, que uno diga, no, pero no tienen que ser porque sea del partido contrario. Si usted aplica y hace lo que tiene que hacer, llena los requisitos, pues usted puede incursionar allí. Ahora bien, si no cumple con los requisitos, no importa el partido que sea, simplemente no. Porque si es un peleadista y no sacó buena nota, no pudo tener buen rendimiento por H o por R, usted no merece ocupar una plaza. Y que simplemente por ser del partido, exactamente, eso iba a decir, por ser del mismo partido, eso no quiere decir que usted, o que estén obligados a usted darle la plaza que le corresponde, pero no. No, querida, lo que pasa es que estamos en un año preelectoral y se está hablando... No, y todo es político. ...de que muchos postulantes son del partido de la liberación dominicana y que supuestamente esto ha sido diseñado para que la mayoría de las plazas sean ocupadas por miembros del partido de la liberación dominicana. Y en el día de hoy, la señora Guante, que es la presidenta de la ADP, le ha propuesto al Ministerio de Educación que quiere que unas 10 mil plazas sean ocupadas por un listado que ella le va a entregar en representación de la ADP. Me imagino que inmediatamente el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, le ha dicho que no. No, que no, que deben aplicar y quienes no pasen no van a ocupar una plaza, no importa al partido que pertenezca. Claro. Si usted no tiene los conocimientos necesarios para ser un docente, y oígame, si nosotros queremos avanzar como país, como sociedad, como nación, debemos formar mejores profesores. Por eso, se hace latente el llamado a las universidades a que enriquezcan el pensum. Es lo ideal. Lo apropiado, claro. Lo apropiado, exactamente. Que el pensum sea más especializado, mejor contenido, para que de las universidades salgan mejores y más preparados profesores. Y también de que, así como tú estás comentando, esto, señores, no es algo que tiene que ser político porque con la educación de los estudiantes no se juega. No es el hecho de que usted pertenezca a uno u otro partido y que hay que ponerlo ahí sin usted estar capacitado para dar clases. Porque muchas veces los mismos estudiantes te llevan, te traen a colación el hecho de que esa información no es correcta o saben muchas veces más que hasta el profesor. Eso ha sido una constante durante muchos años, estudiantes que tienen mayor o mejor preparación que muchos profesores porque ya manejan mayor cantidad de contenido a través de las redes sociales, a través sobre todo de la tecnología, del acceso al internet. Muchas veces los profesores no tienen la capacidad de conectarse. No están actualizados tampoco, no están actualizados con los tiempos. Vienen de una formación arcaica. El contenido al final es lo más importante. El pensum, las universidades, se les ha hecho un llamado permanente a las universidades que deben mejorar la docencia para que esos maestros salgan formados, que puedan necesariamente formar mejores profesionales y mejores ciudadanos. Creo que eso es lo que merece este país luego de disponer de un 4% que sobrepasa los 125 mil millones de pesos y que ese sector de los profesores ha sido el más beneficiado, simple y llanamente. Claro. No es verdad que usted recibiendo esa gran cantidad en inversión, no puede notar a una década que haya mejorado la educación. Todo lo contrario, cada vez que someten al estudiantado dominicano a una evaluación a nivel nacional o internacional, en el ranking estamos en los peores lugares, por debajo de la región, no solo a nivel de América, a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo. No, 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 en la región del Caribe, porque sabemos que muchas islas del Caribe, que son nuestros vecinos, el estudiantado maneja dos y tres idiomas, mientras aquí hay una deficiencia latente que se hace notar cada vez, reitero, que se toma una evaluación. Y también comentarte sobre esto del inicio de clases ahora en los colegios, en las escuelas, mejor dicho, con esto de la tanda extendida, que me he dado cuenta por algunos estudiantes que me han comentado, mira, acabo de iniciar las clases y lo que se está haciendo es nada. Tú sabes qué están haciendo la mayoría de los muchachos en la tarde, ponen música, ponen, salen a jugar, a hacer otras cosas que, señores, no, llenando, haciendo nada prácticamente, porque no, matando el tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que pongan tanda extendida? Y más ahora, con esta deficiencia, claro, esta de profesores que den la talla con la educación, no quieren dar clases, no quieren hacer nada, y encima de eso, se ponen, entonces, a llamado a huelga. Bueno, el caso es que estamos perdiendo la inversión. Se está sacando, óigame, un beneficio pírrico, un beneficio pírrico de esta inversión extraordinaria que estamos haciendo. Y que, lamentablemente, quienes lo que terminan pagando por estas acciones son los estudiantes, porque se quedan sin coger clases. Los estudiantes pobres, porque los profesores de colegios que pertenecen también al ADP, no hacen huelga, porque si faltan, los votan, los mandan para sus casas, los mandan inmediatamente para sus casas, hay que estar claro en eso. En otro tema...